El Rico Vicente Leal García Martín Sentado en cualquier esquina Senta su diente y se ríe En falta a dos jugadores Hay una mujer que quiere Saber cómo puede ser Que se va sin conversar Y se nos vea también No haga bien En los vagones del 3 Con sus casacuentas Carajos después Carro de madera De manadas Carbón en la chapa Yeah, yeah, yeah En la chapa De la chapa No haga bien 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 ¡Gracias! guitar solo 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 guitar solo